La subdelegación del Gobierno en Cádiz ha sido escenario de una reunión técnica de coordinación para perfilar los detalles del Plan Rocío Seguro Caminos de Cádiz para la romería de la aldea Almonteña del presente año, cuyo objetivo es garantizar la seguridad, la movilidad y la normalidad no solo a los romeros, sino también al resto de ciudadanos. La peregrinación a la aldea del Rocío tendrá lugar este año entre el 29 de mayo y el 8 de junio, produciéndose el embarque de las hermandades que transitan por Sanlúcar de Barrameda los días 30 y 31 de mayo. Los operativos de tráfico del que se encarga la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y la DGT, con el acompañamiento de las caravanas de vehículos y romeros de las hermandades por las carreteras de la provincia, de seguridad centrado en el municipio de Sanlúcar y encargado al Cuerpo Nacional de Policía y el propio del embarque en bajo de guía del que se encarga la Guardia Civil, son coordinados por la subdelegación del Gobierno en Cádiz, junto a los operativos de Capitanía Marítima de Sevilla, Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, Demarcación de Carreteras del Estado y Armada Española. Este dispositivo integral, denominado Plan Rocío Seguro Caminos de Cádiz, actúa junto al dispositivo específico preventivo de asistencia sanitaria y de emergencias de la Junta de Andalucía, Plan Romero. La Guardia Civil, Ministerio del Interior, interviene desde las dos comandancias territoriales de la provincia. La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz organiza un dispositivo especial para el cruce del río Guadalquivir en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, también conocido como Paso por Bajo de Guía. El camino de ida se inicia este año entre el lunes 29 y el miércoles 31 de mayo. La vuelta será entre el martes 6 y el jueves 8 de junio. El dispositivo de seguridad específico de Sanlúcar de Barrameda se habilitará a través de varios niveles de cápsulas o filtros de seguridad. La policía local sanluqueña se encargará de la regulación del tráfico y de la señalización específica para indicar a los romeros los puntos de encuentro y de partida hacia Bajo de Guía y el embarque. Se aconseja que todas las hermandades partan para embarcar desde la zona de las piletas hacia Bajo de Guía en línea recta. La organización de las hermandades en el casco urbano sanluqueño corresponderá al Cuerpo Nacional de Policía. Ya en la zona de playa será la Guardia Civil la que se ocupe de organizar las comitivas de romeros en el dispositivo de embarque en Bajo de Guía. El día 30 de mayo embarcarán a partir de las 9 de la mañana y por este orden las hermandades de la línea Chiclana, donde irá integrada la agrupación de Guadalcacín, San Fernando, Arcos, Chipiona, Rota, Puerto Real y Cádiz. Se pretende que una vez que embarque la hermandad capitalina comience el paso a Doñana de los tractores y coches de Sanlúcar para que el resto de la hermandad sanluqueña, peregrinos, carreta y sin pecado tengan un embarque más fluido el miércoles. El día 31 desde las 7 de la mañana embarcará hacia el Coto las hermandades de Sanlúcar, el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. El Consorcio contra Incendios y Salvamento desplazará a Bajo de Guía un retén y estará en contacto con los demás cuerpos de seguridad. Además habrá dispositivos de protección civil de cada municipio con cada hermandad rociera que también se coordinarán para garantizar en todo momento la seguridad de romeros y personas que acudan a contemplar el paso de las hermandades al Coto. Además habrá un equipo de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española desplazado a la localidad de Sanlúcar de Barrameda que se ubicará en la zona de embarque. A estos tres dispositivos concretos de organización del embarque que coordina la subdelegación del Gobierno en Cádiz en toda la provincia se une en Bajo de Guía el operativo de la Junta de Andalucía en materia sanitaria, protección civil autonómica y el 112 encuadrado dentro de su plan Romero que en sus materias específicas intervendrán de modo coordinado a través del CECOP que se instalará como cada año junto al Club Náutico de Sanlúcar. Las 11 hermandades comarcales son las de Cádiz, San Fernando, El Puerto, Puerto Real, Jerez, La Línea, Sanlúcar, Arcos, Chiclana, Chipiona y Rota. A ellas se suman la agrupación rociera de Guadalcacín. Las cifras de peregrinos que manejan son similares a las de la última edición, en torno a 8.000 romeros.